hola qué tal llegamos a esta última parte del curso de google drive desde el celular esta última parte va está basada en los permisos de archivo entramos a la carpeta donde tenían las actividades tienen que la carpeta de la materia informática van a las opciones de la carpeta sobre estos tres puntitos que están acá cuando abren la opción está compartir se abre un cuadro en el cual usted me va a agregar en las personas con mi correo electrónico correo electrónico del profesor cuando colocan mi correo electrónico es el correo con el cual nos venimos manejando coloco pero para ver así una vez que colocó el correo tienen que ir a la parte de de los permisos en el celular se ve mucho más fácil que en la computadora acá aparezco como editor puede ser lector pero en este caso necesito que me coloquen como editor de esa carpeta simplemente van a este triangulito verde que está acá que significa que me están enviando un mensaje en el cual me están habilitando para el permiso de editar simplemente hasta ahí llegaría la actividad nos veríamos en el próximo vídeo hasta luego